Música Música La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podía convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma densidad Y así como tal vez nos dio felicidad Nos dio a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podía convencer A tu alma de mi padecer Y así detrás de ti se fue mi amor Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Y así detrás de ti Y así detrás de ti